No te enamores de mi, no te enamores de mi, porque yo soy de la calle Y no quiero ir a nadie ni quien me eche en culpa a mi No quiero ir en tu corazón, tu belleza no es para mi Es que no quiero dulce amor, te enamores de mi Soy carguero, y adorarte no puedo, pues yo soy de la calle Y mi tiempo es sereno, y aunque no puedo negarte mi amor por mi gracia Pues yo soy de la calle, y algún día no regrese Porque soy de la calle, no te puedo tener Y desde el principio, me fui sincero, yo te dije que eres Porque soy de la calle, no te puedo tener Ahora tu vienes a mi, siguiendo lo que no puedo Porque soy de la calle, no te puedo tener Porque soy de la calle, porque soy callero Porque soy de la calle, no te puedo tener Porque soy de la calle, no te puedo tener Pero yo soy de la calle, no te puedo tener Porque soy de la calle, no te puedo tener Y ahora vengo a mirar con periño, de pa' que no es el sexo en la calle, no te puedo querer cambiarlo. Y ahora vengo a mirar con periño, de pa' que no es el sexo en la calle, no te puedo querer cambiarlo. Y ahora vengo a mirar con periño, de pa' que no es el sexo en la calle, no te puedo querer. Y ahora vengo a mirar con periño, de pa' que no es el sexo en la calle, no te puedo querer. Y ahora vengo a mirar con periño, de pa' que no es el sexo en la calle, no te puedo querer cambiarlo. No te puedo querer cambiarlo. Y ahora vengo a mirar con periño, de pa' que no es el sexo en la calle. Y ahora vengo a mirar con periño, de pa' que no es el sexo en la calle, no te puedo querer cambiarlo. Y ahora vengo a mirar con periño, de pa' que no es el sexo en la calle, no te puedo querer cambiarlo. Y ahora vengo a mirar con periño, de pa' que no es el sexo en la calle, no te puedo querer cambiarlo. Y ahora vengo a mirar con periño, de pa' que no es el sexo en la calle. Y ahora vengo a mirar con periño, de pa' que no es el sexo en la calle.